Continuamos con esta entrevista con el director del Servicio Nacional de Salud Chanel Rosa Chupani pero bueno, también siendo sincerándonos en todo, ahí están todas esas fallas de los médicos y todo eso realmente el alto número de muerte materno dijo el ministro en estos días que ha reducido un poco pero la neonata la ha aumentado radica principalmente en un factor humano de atención es el mayor componente no hay responsabilidad déjame contarte algo déjame relatar y a los amigos televidentes nosotros ahora mismo el servicio bueno primero a principio de año conjuntamente con el ministerio las agencias de gobierno del sector salud se elaboró un plan para de disminución de la inmortalidad materno y neonatal un plan que se esté ejecutando nosotros tenemos un acuerdo con UNICEF que ahora lo vamos a lanzar de intervención en la venta de maternidades más importante del país tenemos un acuerdo en qué consiste esa intervención en qué consiste mira que que buena la pregunta porque se ha detectado que muchas de esas cosas que estamos comentando fallan por aspectos tan sencillos como por ejemplo que la que no nos lavamos la mano entonces eso esta intervención es ir a esos hospitales y ver revisar con un papo con una nota y notar ahí qué se está haciendo qué se está haciendo mal qué debemos corregir simple y llanamente es eso es eso que se va a hacer eso es lo que UNICEF ha identificado como un problema es ver si estamos aplicando los protocolos tú sabes que una en una evaluación que hizo el Servicio Nacional de Salud los protocolos que han sido emitidos por el Ministerio de Salud Pública hay una aplicación de un menos de menos de un 40% de aplicación de los mismos entonces hay unos protocolos que dicen cómo intervenir en cada caso y es eso nosotros también estamos trabajando con OPS el tema de mortalidad materna donde se van a hacer se está haciendo un levantamiento a nivel nacional porque aquí el 80% de la mortalidad materna ocurre en dos centros de salud que son los que son la mayor lo que te quiero decir que ha habido un esfuerzo mira yo recuerdo cuando llegué al servicio se me dijo aquí hay un problema que no tenemos profesionales pediatras neonatales en los hospitales eso alegó el presidente del colegio médico sabe sabe porque lo hablamos nosotros nos reunimos mensualmente que el servicio contrató la promoción completa completa de 15 profesionales neonatales que salieron graduados de la maternidad en nuestra año de la alta gracia esos 15 profesionales han sido distribuidos en todo el país 15 todo total nadie que no se y él lo sabe y lo saben todos y han sido distribuidos por todo el país además de eso se han contratado profesionales neonatales pero yo te voy a decir una cosa en otros países similares al nuestro tú no tienes ese nivel tú sabes cuál es la la gran crítica nosotros se nos hace como país que nosotros los partos nuestros ocurren en un 96% 97% en hospitales y en clínicas privadas contrario a otro país que nacen aquí no hay problema de acceso geográfico aquí no hay problema de barreras idiomáticas porque aquí no hay ese tipo de problema y aquí hay un hospital en un centro de salud relativamente cerca prácticamente en todas las comunidades entonces nosotros tenemos que cambiar la situación sí o sí ahora tenemos que reconocerlo es cierto es cierto hay lugares donde no había los equipos suficientes por supuesto yo veo en la demanda del colegio médico en Maho veo no que hace que tenemos que tener un tomógrafo un tomógrafo es un medio diagnóstico que te hace más específica pero tú no puedes paralizar un hospital y ellos saben que ese no es el tema mira Héctor yo recuerdo que el tema fue la sanción en este caso pero el tema de fondo es que quien y lo voy a decir aquí quien maneja el colegio médico en Maho es el secretario general del PRM el doctor Ramón Rodríguez pero todos lo sabemos vamos a llamarle al pan pan y al vino vino o sea y yo me reuní con él yo me reuní con él porque jamás me existe cuando el presidente fue inaugurar el hospital de Maho o sea a mí me dijeron nosotros vamos a permitir que ustedes inauguren el hospital y yo como que permitir entonces que lo que ustedes van a hacer un atentado ustedes van a que va a pasar vamos a paralizar la ciudad no 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 que nosotros sabemos que eso no hay que no hay problema que se yo cuando y yo me reuní con él como me reuní con el presidente colegio médico y los directivos yo le dije no yo quiero que esté presente el doctor Rodríguez pero para que hablemos claro para que hablemos claro entonces yo me siento burlado por el colegio médico de Maho ya prácticamente es un asunto claro ellos me están pidiendo a mí que vaya que vaya esta semana que vaya en el curso de la semana que si yo voy pero yo no puedo ir en medio de una huelga porque acordamos porque yo hablé con ellos es que tú no te imaginas esto todo yo hablé con ellos y dije miren dejemos la huelga yo voy a ir en el curso de la semana y nosotros conversamos ellos piden la sustitución de ir de todo el hospital nosotros estamos de acuerdo pero yo no lo voy a quitar en medio de una huelga eso no es cierto eso no es verdad eso no es verdad ¿tú crees que hay algún matiz político? si por supuesto que si pero yo te voy a decir te voy a decir una muestra de eso de que te estoy hablando y a mí no me gusta nunca vincular el tema político porque no eso pareciera ser como muy manido no hay en el resto del país ninguna huelga en ninguna otra provincia no hay ni ha habido después de los acuerdos en el único lugar que ha habido huelga ha sido en Valencia de Mago bueno no ha habido ninguna y yo quiero decir con el doctor Roa nosotros la relación ha sido excelente hasta ahora nosotros nos reunimos generalmente por lo menos una vez al mes con la directiva del colegio médico y la relación ha sido excelente nosotros entendemos que ellos también tienen presiones internas del gremio que acusan a una parte del gremio de estar vinculado al gobierno ¿cómo va a ser? claro lo que ellos han hecho es y es una norma de esta de esta gestión del colegio médico que si ellos pueden conseguir sus conquistas a través del medio pacífico no tienen que paralizar un hospital y entonces el sector radical claro quiere que claro que sí claro que sí entonces mira hay preocupación por la gran cantidad de cesárea que se realiza en el país sí ese es un tema que ahora sale pero no es un tema ha sido un tema estructural en el sector público nosotros tenemos un 46% de los partos son cesáreas que es alto ahora el indicador que sube la cifra que sube ese indicador es el sector privado donde más del 95% de los partos son por cesárea eso tiene implicaciones mira bueno hay un tema de implicación económica para la para la mujer hay un tema también que pone en riesgo su salud porque una cesárea es una intervención que tú tienes que ir a una sala de cirugía tú tienes que ir a a procesos mucho más complejos la persona generalmente pasa más tiempo en el hospital o en la clínica por lo tanto la posibilidad de una infección posparto es mucho mayor es decir la una cesárea debe ser debería ser una vía de sección en la en la en la en este tipo de no la regla no la regla no la regla te reitero en el sector público tenemos un 46% y es alto todavía lo que se recomienda es que sea alrededor de un 15% pero en el sector privado más de un 90% como no esta situación de los centros de atención primaria ahí tenemos dos temas un pugilato económico claro así es tú bien lo señalas tú sabes que la ley 8701 que crea el sistema dominicano de seguridad social establece como puerta de entrada los centros de atención primaria pero además en todo el mundo eso pasa en todo el mundo que es el sistema de seguridad social eso pasa eso no es eso no es un tema solo de la política dominicana eso se ha dilatado durante años yo recuerdo que en el año 2007 cuando se inició la régimen contributivo y vamos a iniciar la seguridad social la atención primaria también bueno al gobierno de entonces la clase se le lanzó la clase media encima diciendo que le iban obligar ahí donde un médico general que no tiene los conocimientos y no se trata de eso de que en que consiste la propuesta que ha hecho Cesarric es que se creen centros de atención primaria que pueden ser públicos o privados ya que hay gente dispuesta a invertir con capital privado donde tú tengas en esos centros especialidades básicas un médico familiar un ginecotextra un médico ginecotextra o un médico pediatra que tú tengas laboratorio que tengas medio diagnóstico un médico internista también también y que tú puedas brindar esa atención básica en esos centros la ventaja que tú vas a tener ahí es que la gente no va a tener que pagar copago eso es el punto de vista financiero desde el punto de vista de salud la ventaja que vamos a tener ahí es que tú no vas a tener que ir a un orólogo porque te va a la cabeza porque por un simple problema que no merita ir a un médico que tú tienes que pagar tres mil pesos de copago por ejemplo a veces una resaca de dos días lo que sea o sea cualquier problema pero además esto es un tema que es consultanciado en el sistema de seguridad social en toda parte del mundo en Europa tú vas y tú tú puedes ir a cualquier nivel de atención ahora tú pagas la diferencia si tú vas por el primer nivel tú sabes que tú estás tú tienes tu exonerada tu copago veo los médicos veo los médicos que un poco se resisten en el colegio médico el colegio médico y Andescliffe el criterio de ambos aunque parezca extraño porque no debería haber ese vínculo tampoco con el gremio y Andescliffe es que aunque no lo dicen explícitamente algunos si lo han señalado es que los médicos van a dejar de recibir pacientes o las clínicas que algunas clínicas quebrarían frente a ese argumento yo he dicho no podemos si alguien descubre la inmortalidad de la vida no podemos solallar eso porque los dueños funerales se pongan bravos porque el objetivo no es el negocio el objetivo no es el negocio es el objetivo de la gente a mí por ejemplo se me han acercado directivo de Andescliffe quejándose ya de la competencia desleal de los hospitales públicos que se han inaugurado en provincias del interior del país y me han dicho que no ven correcto que un hospital reciba personas aseguradas a régimen contributivo se oponen exacto se oponen y no eso pasa igual con las escuelas tú recuerdas una vez que la asociación dominicana de colegios privados se oponía vamos a decir la mejoría de la educación pública y aquí lo que la clase media ha estado diciendo por año que tiene que pagar impuestos que tiene que pagar colegios que tiene que pagar salud y tú sabes que una persona que tiene un seguro privado que va a un hospital pasa su seguro la diferencia es que no tiene que pagar o pagar o pagar diferencia entonces es un ahorro importante yo creo que y ellos entienden que eso afecta que un buen servicio de salud pública afecta sus negocios así es y su rentabilidad y lo hemos hablado personalmente con directivos de Andeclin o sea me lo han dicho es increíble me lo han dicho así mismo que eso se llama que eso es competencia de leal mejorar los servicios sanitarios por parte del Estado al negocio de la clínica privada y que solamente nosotros deberíamos recibir personas remis subsidiadas o personas sin seguro eso me lo han planteado personalmente pero nada eso la suerte que tú a lo mejor ya te has tomado tu café y todo eso no y además hay otro tema porque el sector salud Héctor es un sector de muchos de muchos intereses tú sabes que hay yo lo comprendí cuando leí la primera biografía de Hillary Clinton exacto con la recuerda con la con la reforma que se intentó hacer entendí eso exactamente la primera dama en ese momento de hecho yo ya decía que el que cree que la industria armamentística es el negocio más perverso del mundo dijo que era la farmacéutica y el otro tema también es que muchos de nuestros hospitales están rodeados de centros diagnósticos que pasa que nosotros ya tenemos equipo que hacen innecesario esos centros diagnósticos y en muchos casos los dueños de esos centros diagnósticos que están dentro del hospital o los accionistas entonces por eso tú oyes quejas porque también eso le hace eso un poco le resta esos negocios que están alrededor de los hospitales pero como yo siempre he dicho la función de un hospital es dar servicios de salud a nuestra población me imagino que dentro de la misión también por si hay laboratorios y cosas eso te refiero laboratorios centros diagnósticos o sea ya tú por ejemplo ponerte un ejemplo el mocoso tú tienes que salir fuera hacerte una una tomografía y un tomógrafo y eso a competencia claro por Dios claro que sí hoy lo hay en el Marcelino que se acaba de instalar un tomógrafo en el Arturo Grullón de Santiago en los próximos meses nosotros vamos se va a instalar alrededor de seis tomógrafos en diferentes centros del país y lo vamos a tener en Puerto Plata y lo vamos a tener en Mao en el Gotier ya tenemos uno en Puerto Montemonte Plata igual porque el tema es garantizar acceso a la salud o a la gente como no y finalmente Chanel las principales enfermedades que siguen pues causando estragos al sistema y a la vida estamos hablando bueno de unos evitables los accidentes de tránsito que muchas veces no son accidentes como tú lo sabes en la mayoría de las veces no son accidentes sino imprudencia violaciones de la ley de tránsito personas que manejan en condiciones que no deberían hacerla y eso no solamente son frecuentes sino también costosos y luego también están en enfermedades cardiovasculares que tú sabes que hay un tema y nosotros tenemos esto en la uno de los principales programas que es trabajar en la comunidad y lo vamos a hacer conjuntamente con Senasa todo el tema de estas enfermedades crónicas que la gente tenga mucho más conciencia etcétera tú sabes que ya por ejemplo en los servicios ya tú por ejemplo hace dos o tres años tú no escuchas la muerte por dengue que eran tú recuerdas que eran bastante frecuentes el asunto de la malaria está controlado si la malaria el problema de la malaria es que nosotros tenemos varios focos donde todavía tenemos ocurre en los principales casos el principal foco de la ciénaga todo el área de la ciénaga ahí se está haciendo una intervención también a profundidad en esa en esa área que la y también en Santo Domingo oeste hay una hay una área también que son lo que producen los mayores a veces eso se liga con los inmigrantes así es así es eso eso es verdad claro que sí eso es verdad ahí tenemos casos autóctonos y tenemos casos importados como no así es y por ejemplo donde se va mucha plata y donde causa muchos estragos a la familia es el cáncer eso sí claro que como bueno hay un informe mundial de OMS que muestra un aumento preocupante del cáncer ya a nivel mundial que tiene que ver mucho también con las condiciones de vida con el tema vinculado al estrés a todo cuando hay dos condiciones de vida me refiero a todo lo que nos rodea en estos tiempos por ejemplo aquí como sigue el programa de vacuna de papiloma yo que considero que es uno de los aportes más importantes del sistema de salud vi una estadística que Australia ya ha prácticamente eliminado el cáncer aquí tenemos y eso es algo que tú lo vas a ver dentro de 10 años porque estamos vacunando niñas de 9, 10, 11, 12 años porque también un tema que tenemos Héctor y que es el tema de embarazo en adolescente estamos teniendo niñas teniendo niñas y niños o sea es un tema y eso también lo se va vulnerable frente a la mortalidad materna cuando eso sucede una niña no trancan al tipo no, tú sabes que eso no hay en muchos casos el tipo como tú dices ni siquiera aparece tú te encuentras y yo me lo he encontrado en múltiples ocasiones a la madre de esa niña que también una mujer estamos hablando de una mujer de 32 años que es abuela que es abuela o sea es un drama pero digo ustedes no pasan eso a que se yo no hay mecanismo de colaborar eso una vez es decir hay una hay una se está y hay una reunión con la procuraduría dentro de dos semanas con ese y otro tema de cómo vamos a vincular eso eso que tú has dicho con con la con medida de carácter judicial 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 ese tema aunque tú sabes que en el congreso cruza un proyecto que trata de disminuir la edad con que una una niña podría casarse en el congreso si claro y cuál es la edad de que ellos piensan no recuerdo creo que 16 años están hablando que sigue siendo todavía pero claro son niñas es una barbaridad claro creo que 16 no te puedo decir así no te sientas pero es creo que hablé una vez con un director de maternidad de los niños me habló que tenía una niña de 11 años si claro yo he visto de 11 a 12 años yo lo he visto en las diferentes maternidades eso tiene que ser judicializado el problema también Héctor que frente a eso no hay sanción social o sea en la sociedad en esas zonas que ocurren esos casos son prácticamente aceptados o sea como por un tema de tradición y se celebran como dice el presidente Medina en su campaña en el 2012 generalmente hay una una cuestión de carácter socioeconómica el padre los padres no pueden mantener las hijas y ven que cualquier otro sujeto ahí que tenga más o menos exacto posibilidad económica también se ve como un tema pero el ministerio público es una violación aunque porque los menores no pueden consensuar claro así es tú sabes que legalmente eso no es posible como no pues nada gracias hermano gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de agenda hasta entonces chau chau Gracias por ver el video.